En el Correo 45 está mal anotado, el Correo de César. En el 44, en el 43 hay 45. Y en el 44 hay 44. 45, 45 al lado, está mal anotado. Repito, 45, 45 en el Correo de Al lado, los novillos de Paco Arroo espectaculares, mejores no hay. De lo mejor de lo mejor, de lo mejor que se puede ocurrir. No hay una gran gran hogar, estado, presencia, un estado intermedio, una media carne buena, los novillos para seguirlo en un Correo, para seguirlo en una pastura. Todas, todas las características y todas las condiciones se venden con 30 y 60 días de plazo. Ahí los tienen, 30 y 60 días dibujados los novillos, espectaculares por donde lo miden. Ahí los tienen, 30 y 60 días, genética, calidad, estado, desarrollo, pago. Espectacular. ¿Qué me dijeron a los novillos de guerra? ¿Qué vale? Vendo un Correo y conocen al otro. Si me gusta, ¿qué me dijeron para abrirlo? ¿Cuánto hay? Rapidito, ¿cuánto hay precio que le quieren poner? Rápido, ¿qué vale? ¿Qué me dijeron? ¿Cuánto hay? Tendrían que hacer 9000 pesos, pero bueno, los voy a arrancar lo que me digan. ¿Qué vale? ¿Qué vale? 28, 800, 800, 500, 30 y 60 días. ¿Tienen? 8, 500 para abrirlo, para cualquiera que digo yo, vamos. 8000. El primer Corral siempre encarra a abrir. ¿Quién me dice? Acá. ¿Qué me dijiste, Roberto, que no te viste? Es corta, pero bueno, es una oferta seria. 8000 pesos tengo esa oferta y bienvenido. 8000, 50, 100, 150, 200, 50, 300. ¿Cómo no? 300, 350, 400, 50, 500, 50, 600, 50, 700. Gracias, igual. 650, va desde acá. 700, ¿te gusta ya, Daniel? No. 650 tengo, 1, 2, 650 y los vendí. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pasa acá de Patricia y los sobrinos? Y los amigos de ustedes también. Qué lindo, lente de caretas y negro, excepcionales. A ver, no tengo el total acá. 32, 45, qué lente, casi caula completa. Mirá qué lindo, no te va. 45 los amiguitos trazados con 30 días. ¿Qué vale que me dijeron también? Para ellos, ¿cuánto hay? Rapidito que no quieren pagar. ¿Qué vale también? 7000 también. 7000 también. 7. Ajá. 6, 7. 6, 7 tengo acá. 6, 7, 7, 50, 800, 50, 900, 50, 7, 20, 40, 60, 80. 7, 10, 60 acá. 7, 10, 60, CC. 7, 10, 60, 60, 1, 2, 7, 10, 60. Algún arrepentido que me pegue el grito. Es 7, 10, 60 y fuera nomás. Atención, señores, que lo que voy a vender ahora es una hacienda elegida. Es una hacienda de las que no hay. Realmente destacado el lote de dos jaulas de terneros. Ponéme los medios bajos. Voy a vender a elección. Llevan los colorados, llevan los negros porque son de la misma religión. Realmente espectaculares. Muy, muy destacados los colorados de negros acá de Medialegua. Realmente excepcionales. Muy, muy bien con la unito elegido acá de atrás de mañana. Realmente espectacular. Pongo a la venta a la elección. Llevan los, llevan los dos jaulas. ¿Quién quiere llevar los colorados? ¿Quién quiere llevar los negros? ¿Quién quiere llevar todos? Realmente no es fácil encontrar tanta calidad junta. Son 60 de los colorados negros. 51 armados, se puede hacer 100. Hay una bajada de las dobles bien completita. Un toro, querido viejo nomás. Qué alegría de verte. Ahí los tienen. Insisto, véndolo, elecciones, llevar y correr, que quieran. Atención con lo que vendo, que es una cosa muy destacada lo que estoy vendiendo acá. ¿Qué vales señores los tienen? Con 30 días, 7.500 para venderlo. 7.500 para venderlo. Esto es excepcional. ¿Por qué es excepcional? No puede vender al kilo como cualquier cosa aquí. 7 te lo arranco. 7.000 pesos como los 50, 150, 250, 250, 350. 300 allá. 100, 300, 350, 400. La última. 400 ahí. Vamos despacito. 20, 30. 30, 40. 40, 50. No. Gracias, Iván. 7, 4, 41. 1, 2, 7, 4, 41. 2, 2, 3, 4, 41. Protegido, marco de Margarita, por supuesto. Toda la vida. Una amistad del padre con ella. Una vida entera. ¿Qué tal? No, no. Este que vacía. Este le tengo fe para las minas, para Punteletes, esas cosas. Para los de Gaucho me cuidaban cero. Y va, yo te explico, va Punteletes y lo invitan. De garrón también. Sí, sí, sí. Porque él poniendo, no. No, eso seguro que no. Y eso que los alboristes, y ahorita le tiró una mano grande cuando estaba así. ¡Pam! En el 56 no digan nada. 56, 50, los excepcionales de Margarita. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cuánto valen? Que me dijeron también espectaculares. ¿Qué valen? ¿7, 200? ¿7, 100? ¿6, 800? ¿Ya? ¿6, 800? ¿150? ¿950? ¿7,050? ¿7,050? ¿5,050? ¿Qué darte vos, Toño? ¿Te gusta? ¿Está bien? ¿7,050? ¿70, Roberto? ¿7,050 acá? ¿7,050? ¿1,050? ¿1,050? ¿7,050? Bueno, niños, bendito. 3,047 son hermosos también acá. ¿Y otros siete también? Sí, güey. Elegido. Elegido, elegido. Acá el amigo Carlos también. De las muy lindas, muy recomendables de Haciendas. Acá de la zona, bien, de Juárez. Excepcionales, las negras. Espectaculares con 30 días. Realmente espectaculares. 47 casi caminos. Completo. Espectacular. Los visitos que me dijeron para ver lo que valen. ¿7,050? ¿7,050? ¿7,050? ¿7,050? ¿7,050? ¿8,050? ¿9,050? ¿9,050? ¿8,050? ¿8,050? No, 900 allá. 6,900, 100. Ni abierto, ¿eh? 9,10. 9,20. 9,30. 9,40. 9,050. 60, 70, 80. Y noventa. 7,010. 20, 30, 40. ¿Qué no? 30 allá. 7,030. 30, 1,2. 7,40. 7,040. 7,050. 7,060. 7,070. 7,080. Gracias, igual. 7,070. Bueno, más. Compañeros de los poblados que ven de acá Compañeros de todos acá La misma consignación 30 días apartados porque son un poco más Y ganan lo más que un perno en alto Realmente espectacular Se valen también los poblados 30 días 6, 7 es eso 6, 500 para arrancarlo 6, 500 tengo ya 50, 600, 50, 700, 50, 250 800 hacia 8, 20 8, 40, 8, 60 8, 80, 900, 9, 20 9, 40, 9, 60, 9, 80 7,000, 10 7,000 gracias Enrique Igual 7,000 pesos, 7,000 7,010, 7,020 7,030, 40 Cuidado está justo Gorri que no lo alcanzo a ver Disculpame 7,050, 7,060, 7,070 7,080, 7,090 7,090, 7 Gracias Oscar Igual 7,090 y fue 100 110 Daniel Te espero Daniel, seguro que no Si, 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 si «ensor» 7,0IO 8,090, 100 30,000 8,050 9,050 6,0070 Vargas 8,000 8,050 Tomual es 10,000 freeze Es